José Cojeto Machete 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 Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé Y quitaré venjativo cuando lo negro sea bello la cadena de mi piel Consuelate niña mía con el ejemplo de Dios Y sueña que te pasó como a la Virgen María Y sueña que te pasó como a la Virgen María Es tu destino María como a tu piel y la mía Es tu destino María como a tu piel y la mía Bien, ¿Qué tal? Gracias.